hola hola buen día amigo huerto granjero hoy en este video tip te traigo y te presento al nuevo integrante de la granja el gringo es un conejo macho que he comprado recientemente para cruzar con las cinco hembras que tengo suelta en el gallinero que no las puedo cruzar con los padres para evitar un poco el tema de la consanguinidad que te voy a hablar en un vídeo siguiente en este caso te quiero mostrar un vídeo cortito cómo tomar o cómo alzar o sujetar un conejo bueno en este caso a éste lo tengo en esta jaula redonda que está hecha con un tallo de aceite de no sé si son de 200 litros que es una jaula para para hacer digamos lo que sería el apareamiento o la reproducción del conejo ya en otro vídeo también te lo voy a mostrar y te voy a contar algunas cosas éste está acá lo siempre que sea un conejo no lo pongo en cuarentena para ver que no tenga ningún problema voy a proceder a sacarlo así te muestro cómo se toma el conejo en primero te voy a hablar de las orejas las orejas es una parte muy sensible de los conejos y nunca los us me piro bueno en primer lugar te voy a hablar de las orejas este voy a sacar porque está acostumbrado se me ha pirado varias veces así que bueno acá lo saqué el conejo como vieron se me piro ya está acostumbrado se me ha pirado como dos veces esta jaula que yo me dejo la puerta abierta sin el pasado bueno en primer lugar las orejas las orejas en una zona muy sensible de los conejos y no se deben agarrar nunca ni levantar de las orejas porque perdón la expresión pero es como si te estuvieran tirando de los genitales entonces siempre los conejos se agarran como el gato digo yo del lomo de esta parte posterior a las orejas de acá arriba de donde tiene las dos piernas delanteras le tomamos el cuero así y ahí es la forma correcta de levantar un conejo en este caso estos conejos adultos si fuera un conejo chiquito no tiene tanto problema pero en un conejo adulto si vos los levantas y lo tenés mucho tiempo ahí lo trasladas solamente del cuero le puede generar hematomas abajo de la piel el conejo por más de que a ellos no les duela tanto pero es ahí se le van a generar hematomas abajo de la piel como moretones así entonces la forma correcta de dejar de agarrar conejos grandes es tomarlos del lomo y con la mano izquierda ponérsela así en esta posición abajo en la cola del conejo y siempre mirando para el frente nunca nunca te lo pongas mirándote a vos porque ellos tienden a patalear a veces y te pueden rascuñar la cara el pecho las manos y dueles muy te va a arder mucho entonces es una forma correcta de tomar un conejo del lomo y si es muy pesado con la mano abajo así llevarlo lo podés acostar así contra tu pecho pero eso ya tiene que ser un conejo mansito que lo tengas de mascota que esté acostumbrado a tu contacto porque estos conejos por ahí que están sueltos que están en jaula suelen ser un poquito más agradecidos bueno un gallo que está aprendiendo a cantar y suelen ser un poquito más agradecidos y y bueno no están acostumbrados que uno los esté manipulando no entonces es el tema de alzarlo siempre con esa precaución de ponerlo hacia el frente de uno no mirando a uno porque con las patas traseras te puede llegar a rascuña así que bueno amigos vidadito cortito espero que les guste que les sirva saludos bendiciones y hasta la próxima